Arranca una nueva edición del verdadero clásico del rugby argentino. Esto es 22 Yardas Rugby 10 años. Información, debate, entrevistas. Pioneros en contar ese rugby que pocos ven. Con ustedes la figura más querida del ambiente del rugby. Patry Millán, la dama del rugby. Muy buenas noches. ¿Cómo están, gente? ¿Todo bien? Bueno, acá ya me están escuchando reír porque estoy en comunicación visual con mi operator. Nada, un capo. Un capo total. Muchas cosas pasan en la radio. Venimos y nos llenamos de buena energía en primer lugar. Quiero contarles qué pasaron. Espérate que te digo. Cinco minutos de las 10 de la noche. Acusa ese reloj. Y nosotros estamos acá por dar comienzo a una nueva edición de esto que hemos dado en llamar 22 Yardas Rugby. El programa que destaca la fuerza de los clubes modestos. Operator, subime la música. Ay, qué lindo, qué lindo. Saludo a la gente de Instagram. Sí, 22 Yardas Rugby. Seguinos, dale y entérate de todo lo que pasa. Entérate de que estamos aquí en la rz.com.ar, canal de YouTube, arroba la rz radio. Y tenemos un WhatsApp, 11-226-27728. A vos te estoy hablando que estás ahí en Instagram, ¿sí? Tenemos una app, obviamente. La rz, buscanos así, porque mudamos, mudamos de casa. Quiero hacerles saber, chicos, que hay mucho rugby. Mucho rugby a lo largo y a lo ancho de nuestro país. También sabemos que están muy expectantes con lo que se viene, el amistoso allí de los Pumas con España, que se están preparando. Además, falta muy poquito. Septiembre, ya tenemos a septiembre, tenemos el Mundial de Francia, ¿no es cierto, Fabián? Sí, hola, Patria, hola, Gabi, hola a toda la gente, Operador, Carlos Prince. Y sí, sí, hubo mucho rugby, va a haber mucha información. ¿Y dónde la podés escuchar? Acá en 22 Yardas Rugby, el programa que te cuenta el rugby a nuestra manera. Así que sí, hay muchas novedades. Se viene septiembre, se ve el mes de Mundial. Así que bueno, hay que prepararse, hay que estar preparado e informado para poder comunicar todo de la mejor manera, como lo hacemos todos los martes. Muy bien, y lo saluda a usted, Gabriel Sarkis. ¿Cómo le va? Bienvenido, mi amigo. Muy buenas noches para todos, ¿qué tal? Amigos, ¿cómo están? Bueno, otro martes más, acá disfrutando un poquito más de rugby. Se habla bastante de rugby por todos lados, pero bueno, nosotros tratamos de hacerlo mucho más ameno que de costumbre. Así que bueno, acá estamos para darle, para empujar. Muy bien, así me gusta. Y nosotros le hablamos a esa gente que no está tan empapada de nuestro deporte, que creo que ese es el verdadero desafío también, no solo hablarle a los entendidos, sino también a toda esa gente que invitamos a que conozcan este deporte. Por eso el lenguaje que manejamos también es sencillo, claro, para que se puedan... Pedagógico. Hay que hacerlo fácil. Exacto, sí, la idea es convocar a más gente porque entendemos que el rugby es una herramienta maravillosa para poder crecer en él. Es un hermoso deporte. Exacto. Bueno, ahora vamos al tiempo rapidito porque tenemos dos meganotas telefónicas, por supuesto, pero quiero contarles que para mañana miércoles va a estar... Mañana miércoles, jueves y viernes, el tiempo va a estar fresco, poco cambio de la temperatura para estos tres días que les acabo de nombrar. Mañana va a estar nublado parcialmente, el jueves nubladito y el viernes también. Pero, lo que sí te digo, mínima de 9 grados para mañana, máxima de 16. Para el jueves vas a tener una mínima de 8 grados y una máxima de 15. Y para el viernes, 9 grados y una máxima de 14. Gente del deporte, a ustedes les voy a hablar principalmente. Sábado y domingo, mirá cómo se presenta el clima. Vas a tener fresco, poco cambio de la temperatura, va a estar despejado en ambos días. El sábado sí, mínima de 8 grados, máxima de 13. Y para el domingo vas a levantarte con casi la misma temperatura, una mínima de 8 grados, pero la máxima va a descender a 11 grados. Quería que lo sepas. Igual no hay pretexto, toda la gente a la cancha, ¿no es cierto? Sí, señor, con frío, con calor se juega igual. Como siempre. Muy bien. Hay entrevistas exclusivas. Quiero que sepan que vamos a tener el lujo de hablar con el presidente de la Unión Andina de Rugby en primer lugar. Y lo que quiero es precisamente, Fabi, que vos me cuentes dónde nos están retransmitiendo en vivo y en duplex. A la vez que te cuento y les cuento a todos dónde nos están escuchando, aprovechamos para llevar a cabo los saludos de rutina todos los martes. Saludamos a la gente que nos viene acompañando desde el primer momento. Y en primer turno vamos a saludar a FM Oasis 92.7, que está en Tunuyá, Mendoza. Allí cada martes nos retransmiten en vivo y en duplex. Desde Buenos Aires saludamos afectuosamente a Chiche Mansud, propietario de FM Oasis 92.7. Saludamos también a Multimedios Sin Límite, que en Alta Gracia, Córdoba, nos retransmiten en vivo y en duplex. Rodolfo Torrilia y Silvia Aster Iglesias, gente apasionada por la radio. Muy bien, muy bien. Gracias. Y saludo también a nuestra primera repetidora internacional, a FM Renacer. ¿Sabés en dónde? En Uruguay, en la Capuera Maldonado. Allí los viernes a las 22 horas, Nicolás Fernández y Elena Correa hacen que suene 22 yadas rugby. Ahora, clubes en desarrollo, equipos en formación y veteranos encuentran su lugar. Muy bien. Y también en 22, ya la rugby suena en Tunnel 57 los domingos a las 14 horas. Prendete el programa pionero en contar ese rugby que pocos ven. Escuchalo por www.tunnel57.com.ar. La radio de Carlos Prins. Muy bien. Muy bien. Quiero tirarles antes de que salga al aire nuestro primer invitado, que hay muchas capacitaciones, chicos. Y también saben muy bien lo fanática que soy de todas estas cuestiones que tienen que ver con nuestro deporte. La Unión San Juanina de Rugby largó una capacitación de Scrum para árbitros. El referente de Scrum de la Unión San Juanina de Rugby, Andrés Valdi, va a realizar una capacitación sobre la formación Scrum destinada a árbitros. ¿Cuándo va a ser? ¿Querés saber? ¿Cuándo? El jueves 24 del 8. Pasado mañana. Pasado mañana. Exactamente. A las 9 de la noche. ¿Sí? ¿Querés saber dónde? ¿Dónde? Te estoy poniendo a prueba a ver si me estás prestando atención. ¿Dónde? Anotá. Anotá. Calle Urquiza, número 44, Norte, Ciudad de San Juan. Vuelvo a repetirles, el referente de Scrum de la Unión San Juanina de Rugby, Andrés Valdi, va a realizar esta capacitación que les acabo de nombrar sobre la formación de Scrum destinada a árbitros. Jueves 24 de agosto a las 9 de la noche. Damos vuelta a la página. Tengo otra información que tiene que ver con la unión entre Rihanna de Rugby. Este jueves 24 también van a realizar la presentación oficial de la indumentaria de la Unión Entre Rihanna para el Campeonato Argentino Juvenil que se viene. Para más data, será en el Centro Provincial de Convenciones este jueves 24, como les decía, pero les agregó la hora, 11 de la mañana. ¿Sí? Muy bien. Ahora, la unión de rugby de Rosario, Fabi, también está full. Como siempre. Exactamente, te cuento, Gabi, les pido atención, ¿no? Atención a todos los amantes del rugby, porque si sos jugador, entrenador, si sos aficionado, simplemente alguien curioso por descubrir más sobre el mundo del referato, llegó tu oportunidad. Les informamos que hay una nueva e imperdible oportunidad de aprendizaje con Javier Mancuso. La fecha que debes marcar en tu calendario es la del 28 de agosto, la hora 19 y es presencial. El lugar será en la misma unión, en la calle Salta, 2357. Les cuento un poquito que Mancuso es un ex árbitro paneluar y ex responsable del referato en la entidad madre y abordará temas de gran relevancia en nuestro deporte. Tengo algunos de los temas que va a tocar, como la unificación de criterios en las decisiones arbitrales, promoción de un rugby seguro y respetuoso en el campo de juego y, además, implementación de la tarjeta azul por parte de los árbitros en los partidos. Así que no se olviden, inviten a sus amigos y compañeros del equipo para enriquecir el juego y el rugby. Dicho todo esto que me interesaba mucho, yo les pido esta vez toda la atención, porque tenemos nada más ni nada menos que a Darío Almada, que es el presidente de la Unión Andina de Rugby. Aplausos, gritos y ovación. Así lo recibimos. 22 Yardas Rugby Contacto Telefónico Ahí está, muy bien, lo recibimos con aplausos, gritos y ovación a nuestro querido, querido Darío Almada, presidente de la Unión Andina. ¿Cómo estás? Muy bienvenido, buenas noches. Buenas noches, buenas noches para todos, gracias por la comunicación. Qué lindo, Darío. Bueno, primero agradecerte, es un lujo poder tenerte. Y agradecerte, te decimos, porque nos permitís ser un puente entre todo lo que pasa allí y nosotros aquí, muy entusiasmados, queriendo difundir todo lo que está pasando en la Andina, porque en realidad están todos de fiesta ahí. Sí, la verdad que sí, estamos en una etapa donde se están terminando la primera parte del año y bueno, tenemos campeones de juveniles, campeones de intermedia. En 15 días termina también el campeón del regional. Y bueno, en definitiva, tenemos mucho trabajo en el medio y muchos festejos también. Exactamente, que son la resultante de mucho esfuerzo, de mucha dedicación, de todo un aparato montado, ¿no? Para poder lograr todas estas cuestiones que se están logrando allí. Sí, por suerte podemos decir que en estos cinco meses de gestión que llevamos, hemos revertido la historia de la Unión Andina, donde hemos tenido la posibilidad de crear más categorías para el rugby, de insertar el rugby del desarrollo en el interior, para que por primera vez en su historia formen parte de un torneo oficial de la Unión Andina. Hemos logrado que los clubes tengan rugby femenino, hemos logrado fusionar también en el interior de las provincias, tanto en La Rioja como en Catamarca, para el crecimiento de distintas instituciones que hoy están disputando el certamen. Así que bueno, la verdad que muy contentos, muy contentos en el seleccionado, ya han tenido rodaje. Este año van a tener seis partidos, tanto los M17 como los mayores y M16. En definitiva, se está trabajando mucho, muy en serio, obviamente con el acompañamiento de todos los clubes. Por suerte, me acompañan todos los presidentes de la Unión en armonía. Eso te alivia mucho porque vos podés trabajar tranquilo. Y bueno, significa también que todos los presidentes, más allá de los resultados deportivos, tienen el mismo objetivo, que es el objetivo de la Unión. ¡Qué fantástico! Hola Darío, Fabián, te habla. ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola Fabián, encantado. Bueno, un gusto tenerte al aire con nosotros, que nos dediques este tiempo para que la gente que nos escucha y que no sabemos mucho del rugby de tu unión, se entere, ¿no? Y de ahí mi primera pregunta, o sea, ya expresaste en estos primeros minutos una serie de actividades y propuestas y expectativas por mayor. Contanos un poco todo eso, en qué redunda, cuál es el futuro de la Unión y qué nos espera para acá, lo que queda del año y próximos años. Bueno, mira, como sabrás, la Unión Andina la conforman entre dos provincias, que es La Rioja y Catamarca, en la cual tenemos 16 clubes que están unidos, digamos así, valga la redundancia, formando la Unión. Bueno, los objetivos de este año es, en primer lugar, tratar de implementar mucho el rugby infantil, mucho el rugby juvenil, obviamente tratando de que predomine el tema del cuidado, de la integridad física de cada uno de los jugadores, no solamente en infantil y juvenil, sino también en mayores y en femenino. Buscar que cada vez que hay un accidente, una conmoción, no se guarden las tarjetas, porque eso nos preocupa a nosotros como Unión, porque no sabemos después las consecuencias, pueden ser mayores que un partido de rugby. Bien, entonces, bueno. Recién hablaste de trabajar en las bases, ¿no? Nombraste los niños y los juveniles. ¿Qué propuesta hay y qué plan de trabajo se está, si es que se está diseñando para lograr eso, ¿no? Porque sabemos que el laburazo de las bases en infantiles y juveniles es el futuro de los equipos de primera. Bueno, este año en infantiles hemos tenido nada más que cinco encuentros vamos a tener, porque se arrancó tarde, debido a que, bueno, le exigíamos a los clubes, eso me voy a hacer cargo de lo que digo, de exigir, porque queríamos que todos los niños, antes de ingresar al campo deportivo, estén asegurados. Ah, bien, bien, bien. Y en la parte de juveniles vamos a hacer tres campeonatos, diría yo. Primero el campeonato de la Unión Andina, luego va a haber un campeonato mixto con Santiago del Estero, y en tercera etapa vamos a hacer nuevamente un torneo mixto entre la Unión Andina y Córdoba. Y si no es Córdoba, es el sur de Tucumán. Así que, bueno, estamos totalmente compenetrados para darle el mayor rodaje a los juveniles en los próximos años. Es importante, eso es importante, o sea, lograr que los equipos, ya sea de superior, infantiles, juveniles, tengan cantidad de partidos por año, ¿no? Sabemos que en el rodaje es donde más se aprende y también se apuesta al crecimiento. Me parece muy bien que lo hagan así, con esta cantidad, en el caso de juveniles, con tres torneos casi oficiales, como para desarrollar a los chicos. Sí, la verdad que como anhelo, como objetivo, es muy bueno, pero en esto tengo que ser sincero con ustedes, porque es mi forma de ser, nos cuesta muy mucho el tema de los viajes, el tema de aquí los traslados, cualquier traslado, un chico de Mataco para ir a jugar a Catamarca tiene que hacer entre ida y vuelta 600 kilómetros. Claro. Entonces, es un montón, casi prácticamente entre ida y vuelta 6 a 8 horas de viaje. Entonces, es muy preocupante, es difícil, y sin embargo, los clubes, la unión, los presidentes, los managers, los chicos, los padres, siguen y siguen aportando y apoyando y llevando adelante esto. Entonces, yo hoy escribí en un tuit que tuve también con otros muchachos del rugby y le explicaba que en el interior las cosas son mucho más difíciles que en las grandes ciudades. Ahí, yo he jugado el rugby en Buenos Aires, sé lo que es jugar el rugby en Buenos Aires y las distancias que hay, nada que ver con las distancias que hay en el interior, y mucho menos el poder adquisitivo que el rugby de Buenos Aires o Córdoba tienen o Santa Fe, con relación al interior del país. Pero bueno, nos tocó así, entonces entiendo de que no puede convertirse en una excusa, sino que tiene que ser un aliciente para que nos fortalece y seguir adelante. Bien, acá Gabriel te va a preguntar también. ¿Qué tal, Darío? Mucho gusto, soy Gabriel Sarkis. Quiero hacerte dos preguntas. La primera, con respecto a los clubes, vos dijiste que son 16 clubes. En cantidad de jugadores, los clubes están bien equipados, les faltan jugadores en primera división para el torneo. Esa es la primera pregunta, la primera duda que tengo. Sí, la primera pregunta que te contesto. Buenas noches, Gabriel, encantado. Un gusto. Mira, los jugadores que están, digamos, en el nivel regional, que le decimos nosotros, que clasifican para el regional, que son los que en la segunda mitad del año compiten con Córdoba, con el top 10 B de Córdoba, ellos están bien de jugadores. Pero lo que es la parte de desarrollo es muy escaso. Sí. La mayoría de los clubes cuentan con 23, 25. Por ahí encontrás un club que tiene 30 jugadores. Pero bueno, durante el año, vos viste que tenés lesionado, expulsado, con amarilla. Y bueno, y la parte laboral, que aquí en el interior influye mucho, porque la mayoría trabaja hasta los sábados a última hora. Entonces, o se juega los domingos. Es difícil, la verdad que el desarrollo es muy difícil, teniendo en cuenta todo este tipo de cosas que nos suceden, ¿no es cierto? Como recién le explicaba, a ver, un jugador de nevados tiene que salir de Chilecito para ir a jugar a Catamarca, y de vuelta, 750 kilómetros. ¿A qué hora tiene que salir? Claro. Y todo con micro. Todo con micro. Todo un día, quizás, el día domingo lo tiene que perder, que es el único día que puede estar con la familia, lo termina perdiendo. Y bueno, a raíz de eso, imagínate los problemas y las consecuencias que trae. O sea, es más, si le sacan a dos pibes tarjeta azul, y saben que tienen que tener 10, 15, 20 días, ¿no es cierto? Hasta que hacen el protocolo correspondiente, y vos ya perdiste 2, 3 jugadores por la expulsión, por la conmoción, por la amarilla, y se te desarmó prácticamente un equipo. Es muy difícil, la verdad que es muy, muy difícil en el interior, el desarrollo, realizar el desarrollo, ¿no? Sí. La segunda consulta que tengo, ¿qué ayuda reciben de la UAR para poder desarrollar los torneos, tanto los de primera como los infantiles, para todo el desarrollo infantil? ¿Qué tipo de ayuda están recibiendo? No, para los infantiles, nada. Para los juveniles, tampoco. Lo único que nos envía la UAR es, para ir al torneo nacional de Junín, nos envía los, lo que es el traslado. Sí. Y para el Select 12, que también es un torneo nacional, el traslado. Después, para el desarrollo, nada. Y sí, nos envía para los que están en primer nivel, el Canon por los kilómetros. Lo que pasa es que, bueno, siempre discutimos por lo mismo, porque este año, por ejemplo, nos mandaron un Canon o un importe de 508 pesos el kilómetro, cuando aquí el kilómetro está 700, 750. Claro, claro. Gracias por el aporte, suma, por supuesto, pero no nos alcanza. Sí. Esa es la verdad. Bien. Bueno, Darío, la realidad está bien plasmada. Lo único que queda más que claro, casi transparente, es el esfuerzo, el sacrificio y la garra que le meten a este deporte, allí, en aquella geografía tan cercana y tan lejana a la vez. Pero bueno, con tipos como vos, que son del palo, ¿no? Oriundo, ¿de qué club sos? Yo arranqué jugando en Vicente López y después fui a Matrero. Matrero, mirá vos, bueno, un hombre que sabe, ¿no? El atrás de escena, ¿no? Del rugby, por eso estás ahí en un puesto increíble para poder seguir sumando. Primero agradecerte, agradecerte esta comunicación, espero que haya más para poder comunicar todo lo que pasa allí. Me hiciste acordar cuando fui a hacer exteriores ahí en Nevado, en la cancha de Nevado Rugby. Si habré andado por ahí en Chilecito, en Tacú, todas esas recorridas que me pegaba. Realmente emocionante nuestro país y nuestra gente. Vos sos testigo de las recorridas que has hecho, vos sos testigo de lo que te estoy diciendo, que no miento. Sí, señor. Sí, no, no, para nada. Que las recorridas son reales, que el sacrificio es real. Y que, bueno, el poder adquisitivo y económico de aquí no es el mismo que está en Buenos Aires. Lo sé. Por eso vamos a estar más en contacto. Tenemos que acercarnos, difundir y, bueno, y sacar todo esto adelante como corresponde entre todos. Así nos lo enseñó el rugby. Darío, es un placer. Sí, nosotros la verdad que estamos muy conscientes de esto. Nuestro objetivo es, para de acá a dos años, ya estar en la B, digamos, ascender a la B con todas las categorías. Eso me refiero al seleccionado, para estar al nivel de Santiago, al nivel de Corrientes, de Misión. Y, bueno, estamos trabajando para subir el escaloncito que siempre se soñó y poder disfrutar de ese escalón, por lo menos por un buen tiempo. Por supuesto. Así será. Escúchame, antes de despedirte, quiero que escuches estos aplausos, gritos y ovación que son para vos y toda esa gente que está ahí luchando por llevar bien alto el rugby argentino. Aplausos para Darío Almada, presidente de la Unión Andina, en esta noche. Pasó por 22 Yardas Rugby. Gracias, Darío, por todo lo que haces. No, gracias a ustedes. Gracias por tenernos en cuenta. Gracias por sumar a la hermosa experiencia del rugby. Y, bueno, cuando gusten, bienvenidos sean y las puertas de la Unión Andina están abiertas para todos ustedes. Te saludamos acá, dos santiagueños, por si no lo sabías. Sí, sí, lo sé, lo sé. Ok. Un abrazo fuerte, mi querido. Un saludo a la changada. Un saludo a la changada. Chao, mi querido amigo. Pronto nos vamos a ver. Bien, acá estamos de vuelta al aire, linda la entrevista que pasó, pero vamos a ir trabajando a nivel nacional. Sí, sí. Primer noticia que les traigo, no es noticia, es comunicación. La URBA definió para el 9 de septiembre desarrollar el 9 and 6 de todas las categorías infantiles, para lo cual está circulando una notificación para que cada club se haga la inscripción correspondiente. Es un encuentro regional de todos, por categorías. Cada equipo tiene para presentar en las categorías M6, M7, M8, M9, M14, deben anotar 7 jugadores en cancha más 3 suplentes, o sea, 10 jugadores, mientras que para las restantes serán 9 jugadores para los más grandes, más 3 suplentes. Hay que informar la cantidad de jugadores, la cantidad total de entrenadores que van a ir hasta un máximo de 2 por equipo, presentando nombres de responsables de cada club y, bueno, en cantidad referís a presentar. Las sedes ya están definidas, por ejemplo, para M6 y M7 van a ser en el club de OVNI, el club italiano, ambos en el Bajo Flori, muy cerquita. La M8 va a ser para el club porteño. Sí. La M9, Mariano Moreno, Pablo Gillette, es el encargado del evento. La M10 va a ser en el club Porredón, la M11 en el club San Albano, la M12 en el club Grupa Haití, la M13 en Deportiva Francesa de San Patricio y la M14 en Los Tilos y San Luis. O sea, estas son las sedes que van a estar, que ya están definidas y, bueno, cada club va a tener que hacer su inscripción correspondiente. Y acá quiero aclarar, a modo de información, porque no lo sabía, me estoy entrando hoy y muchas veces nos preguntamos el aporte de las uniones, como le preguntaste recién, Gabriel, al señor de Darío. A Darío, en los tercer tiempos, porque todo el encuentro de rugby tiene un tercer tiempo, si no, no encuentro. Y si algo falta. Con el propósito de inculcar la filosofía del tercer tiempo y que los mismos participen todos los jugadores de todos los equipos intervinientes, se recomienda a los mismos que colaboren activamente en la realización de la actividad, estableciendo en tal sentido una efectiva coordinación con los clubes de sedes. Como ya es usual desde hace varias temporadas, la URBA se hará cargo del tercer tiempo de cada uno de los encuentros. O sea, para mí esto no lo sabía y, bueno, la URBA se hace cargo del costo de hacer tiempo para todos estos encuentros, que no es poca cosa, ¿no? Sí. Es parte de la cultura, así que está muy bien. Eso, de fomentar. Doy vuelta de página y hablemos un poquito de Argentina 15, que está próximo a jugar su último partido en esta serie internacional a nivel sudamericano. Bueno, recordamos que perdió el trea con Uruguay, un partido que a priori habíamos manifestado como difícil para los dos, pero Uruguay se llevó lo mejor de ellos, ¿no? Por otro lado, bueno, el próximo partido es el fin de semana con Chile, para lo cual el entrenador ya ha definido los 26 jugadores que viajan a Temuco, donde van a jugar con Chile. Bueno, esperemos que el próximo fin de semana sea con un éxito más, ya que de los tres partidos jugados ganó dos y perdió uno, ¿sí? Para empezar al top 12, se jugó la fecha número 18, 16, donde sigue siendo atractivo este torneo y se manifestó con los siguientes resultados. Indú, de visitante, le ganó 52 a 11 a San Luis, lo que le permite hoy a Indú sumarse al pelotón de lo que estarían clasificando para las semifinales. Belgrano Athletic, por su lado le ganó a Alumni, partido importante y que era necesario que gane, también se está acomodando entre los cuatro primeros para jugar a semifinales. Newman, con su triunfo con Perredón, sigue siendo el puntero del torneo junto al SIC. Pucará, que no levanta cabezas, estoy hablando con la gente de Pucará el sábado y están muy preocupados por el presente del club y por el futuro también, porque no se está trabajando bien en inferiores y en juveniles, lo que se redunda es que en un futuro inmediato no va a haber muchos jugadores, pero bueno, hay un cambio de política, hay un entrenador nuevo, un jeco nuevo, así que bueno, vamos a ver qué pasa. La Plata le ganó de visitante 21 a 15, el Casi de local le ganó Atlético Rosario, muy contundente, 45 a 28, y Cuba perdió con el puntero, con el SIC perdió 24 a 19, ¿sí? Por el torneo de primera A, que también está muy interesante, Lomas, le ganó Corupaití, 34 a 28, Olivos le ganó 36 a 9 a San Martín, Champañá el segundo le ganó a San Albano, 30 a 27, Regata de Bellavista, el puntero le ganó a Los Matreros, contundente, Regata 73 a 28, Deportiva Francesa perdió con Perredón, 26 a 19, Banco Nación perdió con Mariano Moreno, que logró un nuevo triunfo, 20 a 8, y San Cirano perdió con Los Tilos, 19 a 49, por el torneo de primera B, donde encontramos como único puntero a Harlin, por la fecha número 19, los resultados fueron los siguientes, el CUC le ganó 24 a 18 a Citas, San Andrés perdió con Harlin, con el puntero, 38 a 22, San Fernando perdió con Lizo Naval, 26 a 11, Delta perdió con Manuel Belgrano, 18 a 10, Ciudad de Buenos Aires perdió con San Carlos, 19 a 13, San Patricio el segundo de la categoría, le ganó en U de la Plata el tercero, 29 a 22, y Don Bosco perdió con Jeva, 28 a 10, Jeva también se va acomodando el pelotón de arriba de la tabla, por el torneo de primera C, la fecha número 19, arrojó los siguientes resultados, Luján 33, Argentino 27, Areco 41, San Brenda 45, San Brenda 31, Daom 30, Lanús 7, Vicentino 29, Atletico del Progreso 15, que es el triunfo que le permite a Vicentino acomodarse en el pelotón de clasificación, el retiro le ganó a Casa de Pada, 20 a 10, Centro Naval, perdió con Italiano, con el puntero, 18 a 15, y Montegrande le ganó al Liceo Militar, 23 a 7, por el torneo de segunda división, fecha número 19, Chascomús, del local le ganó a Lasalle, del Sur le ganó 48 a 0 a Los Cedros, Mariela Juniors perdió con Los Molinos, 21 a 32, Mercedes por poco le ganó al segundo, 19 a 18, a Virreyes, Tiro Federal de San Pedro perdió con Albatros, 27 a 22, Orgiorgia perdió con Heid, 27 a 13, y San Marcos perdió con Las Cañas, solo por un punto, 31 a 30, por el torneo de tercera división, la fecha número 16, Vicente López, Vilo, 23, Tiro Federal de Varadero, 17, Veromama perdió con Arsenal Zárate, 36 a 19, Los Pinos le ganó a Campana, 22 a 18, Alma Fuerte le ganó 12 a 10 a Banco Hipotecario, Tigre le ganó a San Miguel, al puntero, 24 a 15, y Porteño le ganó, sin problemas, a Berizo, 61 a 18, y por el torneo de desarrollo, ya París cerrando el segmento rugby nacional, la fecha número 16, Atlético San Andrés, el puntero le ganó 78 a 14, Defensores del Glew, Obras Sanitarias perdió con el PAC, 32 a 11, Verazategui le ganó a San José, 57 a 8, Marcos Paz perdió con Nebraica, 45 a 12, y Floresta perdió con Rivadero de Lobos, 36 a 49, y estas fueron las nacionales de 22 yardas. ¡Exacto! 22 Yardas Rugby Contacto Telefónico Así es Rafita, continuamos, hoy tenemos un bloque de rugby del interior, así, a toda locura, a toda fuerza, porque hubo campeones, hubo resultados, que bueno, esta vez fueron reflejados en los tanteadores. Que a diferencia de lo que vemos nosotros sábado a sábado, hoy en el interior, en muchas uniones, se están terminando los torneos, la primera parte del año, para luego iniciar la serie de regionales y otros torneos que aparecen, pero bueno. Y hablando de regionales. Es el momento para hablar con ellos. Exactamente, vamos a hablar con el presidente de All Lions Rugby Club, que junto a Santiago Lonteni se consagraron campeones en lo que fue el torneo regional del NOA 2023. Estamos en comunicación exclusiva, como no podía ser de otra forma, con nosotros dos santiagueños. Vamos, carajo. Otro presidente, nuestro querido presidente Santiago Riera de All Lions Rugby Club, aplausos, así te recibimos. Bienvenido. Sí. Qué lindo. Hola. Hola. Hola, buenas noches. Hola, Sergio. Buenas noches. ¿Cómo te van? Un gusto recibirlo a ustedes. Aquí muy contentos, todavía no caemos de lo que hemos logrado, intentando seguir adelante y no marearnos, porque ya el fin de semana jugamos el torneo del Interior A contra Universitario de Córdoba, así que tenemos que estar atentos a eso. Qué lindo, Dios mío, cómo me gustaría que suene una chacarera en este momento. Por favor. Mi querido, ¿cómo va? Qué alegría, Santiago, poder saludarte. Acá nos sentimos, bueno, nada, felices, ¿no? De todo el laburo que vienen haciendo en All Lions, todo el laburo que se hace en Santiago del Estero, ¿no? Con nuestro rugby, sabiendo todo lo que implica. Escucha, escuchá, dale. Escuchate esto, Santi. ¡Esa! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Qué lindo! Cuando salí de Santiago, todo el camino lloré. ¡Qué lindo! Bueno, escúchame, este es un poquito de música para también homenajear, ¿no? Para darle un contexto a esta charla. Contame vos, no estamos locos, Santiago. Sí, pero no se nota. ¡Ay, Dios mío! ¿Nos escuchás? Sí, sí, perfectamente. Ah, perfecto. Bien, bueno, Bárbaro, contanos un poco entonces, hacernos un resumen de todo lo vivido allí. Bueno, este, nosotros venimos con un proceso bastante, bastante largo. Sí. Si bien es un club joven, yo empecé jugando en infantiles. Este, tengo bien, este, asentado el sentido de pertenencia por mi club. Claro. Después, me fui a estudiar a Córdoba, jugué casualmente seis años en Universitario de Córdoba. Verá. Y este fin de semana nos toca contra ellos. Tengo una sensación rara. ¿Cómo? Porque sigo ligado a ese club. Ambigua. Este, que me encuentro en todo, mi club amigo. Claro. Un club que lo quiero también, así que los chicos aquí me están cargando, preguntándome por quién voy a hacer valla. ¡Ay, claro! Un tiempo para cada uno, decíle. Que el que gane, disfruto y festejo. ¡Claro! Va a ganar el rugby, en definitiva. Así que, yo te quería preguntar, Gabriel, yo te quería preguntar, obviamente, vos lo manifestaste al principio, esto que les pasó el otro día, es un hito importante en la historia del club, un club joven, como decís vos, pero es una resultante de qué, de muchas cosas. Porque llegar a ser protagonista, a ganar un torneo, atrás, si mirás para atrás, ves un montón de cosas que se hacen en el club y que por ahí, nosotros desde acá, no conocemos. Contanos un poco eso. Y bueno, nosotros aquí somos un grupo de locos, porque somos un grupo de chicos, de todos, jugadores, exjugadores del club, que agarramos las presidencias, los mismos locos de siempre, y apostamos al crecimiento del rugby, y trabajamos fuerte en rugby infantil, en rugby juvenil, y este proceso nos llevó a traer de Tucumán, hace cuatro años, a un entrenador, Alito Molina, quien estuvo dos años, después vino Emilio Valdés, el año pasado, que tuvo que irse porque entrenador de los Pumas femeninos, y este año apostamos por Pablo Bascari, un entrenador que nos recomendó, Emilio Valdés, Ricardo Lefort también, es un gran protagonista en este proceso, porque estuvo trabajando con nosotros muchos años, en más siempre es un tipo head coach de nosotros, y bueno, este año Pablo Bascari usó la frutilla del postre, ¿no? Sí, vos dijiste recién trabajar duro con infantiles, ¿qué significa trabajar duro con infantiles? Y nosotros apostamos mucho al rugby infantil, tenemos una subcomisión de rugby infantil, que es la que se encarga de fomentar todas las actividades con estos chicos, tratar de que jueguen lo más partidos posible, lo más encuentro, porque en Santiago no hay muchos equipos de rugby infantil, entonces viajamos a Tucumán muy seguido, si podemos a Córdoba, y todos los viajes que nos invitan, nos subimos a un colectivo y vamos para adelante, ¿no? Nosotros siempre desde que yo era chico, también ningún chico se quedaba sin viajar, y salíamos todos, no sé cómo hacíamos y cómo hacemos ahora, dada la situación, pero viajamos y jugamos y nos divertimos y seguimos con esa misma postura, que es lo que nos llevó a lograr esto. Qué lindo. Gaby, ¿querés hacer preguntas? Sí, cómo no, qué tal, mucho gusto. Soy Gabriel, quería preguntarle, ¿es el primer título que consigue el club? Hola, Gabriel, sí, es el primer título del torneo del NOA, en el 2004 logramos el ascenso, justo la casualidad que era el mismo presidente de este año, muy gracioso. No lo larguen más. Hay que largarlo, agárrenlo. Y este es nuestro primer título, vendría a ser de la categoría A. Sí. ¿Habían estado cerca del título en alguna otra oportunidad? ¿O esta fue la primera? Estuvieron cerca y lo abrocharon. No, no, esta es la primera oportunidad. Creo que el mejor posicionamiento que tuvimos fue sextos, cuando era un top 14. Y bueno, el año pasado terminamos séptimo en otro top 10. Y este año, bueno, campeones. Qué lindo. Sí, contame, decime vos. No, no, estaba escuchándolo y pasar de un séptimo a sexto lugar, y hoy ser protagonista sea lindo campeón. Hay un eje de laburo definido y bueno, lo llevaron a cabo de la mejor manera. Así que bueno, ¿qué nos espera ahora? Empieza el torneo que juegan con el equipo cordobés el sábado que viene. ¿Cómo sigue de acá a fin de año en lo que respecta a torneos y partidos de tu club? Y bueno, empieza el torneo del Interior A, un torneo muy duro. Los equipos que nos tocaron en la zona, Duendes de Rosario, Jockey de Rosario, Gimnasia Grimes Rosario, Marista, Jockey de Córdoba, equipos muy, muy importantes. Tengo un poco de miedo, la verdad, porque resetear esa cabeza de los jugadores y dejar ese campeonato es difícil. Pero bueno, hoy ya entrenaron, hicieron hielo, tratando de recuperar esos cuerpos que todavía les debe doler todo. Así que bueno, tratar de ponerlo mejor para el sábado y seguir adelante en lo que nos resta, que son siete partidos muy duros. Tu tranquilidad tiene que pasar y la de los jugadores tuyos es de sentirse protagonistas que están jugando con los mejores. De esa manera, obviamente, el resultado pasa a ser una situación secundaria y empieza a tomar valor esto de codearse con los menores, con los mejores. Con los mejores, sí. Y bueno, ese tendría que ser el mensaje, vos que sos el presidente del club, y pedirle que háganlo, dejar lo mejor que puedan en esa cancha y volver llenos con eso. Ese va a ser el triunfo de ustedes. Sí, totalmente, totalmente. O sea, tenemos un grupo de jóvenes y de no tan jóvenes. Tenemos a Aníbal Panzeira Garrido, un jugador del Tala de Córdoba que tuvo su paso por los Pumas Seven. Y algún Sudamérica 15 también. Mira. Un jugador increíble, increíble, con mucha diferencia. Tenemos tres Pumitas en el plantel, que son Federico Parnas, Juan Pablo Enríquez y el último Pumita, Francisco Palazzi y también Faustino Ledesma. O sea... No, si por talento. Talento y apellido. Talento, apellido, tiene todo online. ¿Danky Forest está con ustedes? Danky está con nosotros, Danky está con nosotros. ¿Qué fue? Danky salió campeón en ese 2004, en el ascenso del 2004. Él era nuestra apertura y él entrena a menores de 17. Ah, qué bien. Y entrena todo lo que es Seven. Aquí está Duncan con nosotros. Bueno, muy bien. Qué maravilla, qué lindo. Saludos para Duncan, es de mi club, es de Kurupa. Claro, Duncan es de Kurupa, sí, sí. Claro, claro. Bueno, nada, lo primero que quiero es agradecerte esta comunicación. Nosotros teníamos muchas ganas de hablar con vos hace rato. ¿Te acordás aquella vez que también te queríamos interceptar para traerte a la radio o al canal? Espero que en algún momento, cuando estés por Buenos Aires, avísame y hacemos una mega nota también en vivo en el canal. Realmente felicitarlos, chicos, porque esto es el resultado de mucho trabajo. Y más sabiendo cómo todo lo que cuesta en el interior, esto tiene un valor doble. Así que, qué más decirte que a seguir para adelante, a redoblar los esfuerzos y felicitarlos. Y desde acá estamos vibrando con ustedes. Bueno, Patricia, sí, muchas gracias. Lamentablemente, el año pasado no se pudo dar la nota por una u otra razón, pero te prometo que cuando pase por Buenos Aires te aviso y nos juntamos. Y te llevo un recuerdo de mi club para que lo tengan ahí. Qué lindo, Lions. Sí, ya prontito también voy a andar por aquella geografía, por mi Santiago querido también. Te esperamos con los brazos abiertos. Sí, gracias. Avisame nomás y estás. Por supuesto que les voy a avisar. Bueno, escúchame, no quiero despedirte sin que escuches estos aplausos que son para vos, pero también para toda la gente de Lions. Para vos. ¡Bravo! ¡Felicidades! Disfruten, disfruten del rugby. Gracias por llevarlo bien alto. Gracias, gracias a ustedes por la nota y por estar atento al rugby del interior. Siempre, siempre. Un abrazo grande para todos, Lions. Hasta pronto. Un abrazo grande para ustedes. Muchas gracias. Cuatro y millán. Está en la rz.com.ar del Grupo Sónica. Muy bien, acá estamos de vuelta. Qué linda, qué linda, qué lindas notas hoy, ¿eh? Escucho. Estamos como muy, como muy felices. Realmente es una alegría tremenda. Pero, ¿sabés por qué yo lo disfruto tanto? Porque los que, tanto vos como yo, hemos recorrido el interior y sabemos todo lo que cuesta. Sabemos que realmente cuando acá se quejan por una pelota, allá... Nos quejamos cuando tenemos que ir a jugar, nos toca el Fictor La Plata. Claro. Y si te pones a estos pibes, hace 700 kilómetros para jugar dos horas. Y de vuelta, sí. Exactamente. Cinco o seis horas de viaje en el día para ir a jugar un partido, dos horas, un tercer tiempo. Y pasan todo el domingo. Exactamente. Y hay datos que también tenés que conocer, o tal vez lo sepas. Allá hay veces no tienen pelota. Entonces, nunca faltó la idea de un buen hombre de rugby y de hacer una pelota de madera. Esa nota fue exclusiva de acá. No había pelota. Cazaron un pedazo de madera, le dieron la forma ovalada y con eso jugaban. Entonces jugaron. Pelota de madera. Claro, ¿no? Que no te pegue en la cabeza eso, ¿no? Exactamente. Así que, bueno. Imagínate, aprendés a jugar con esa pelota, después con una de serio. No, agarrás una de serio y sos Dan Carter. No, tremendo, tremendo. Carlos Spencer, ¿no? A la gente de Instagram, gracias por estar ahí. Bueno, estuvimos transmitiendo las telefónicas por ese lugar. Y ahora vamos a hablar de un permisito que me quiero dar antes de anunciar el Rugby News. Ustedes saben que yo soy fanática, absolutamente fanática del rock nacional. A mí no me hables mucho de todo lo de afuera, te conozco, pero así como pinceladas. Yo siempre fui una persona que se hizo en el rock nacional y siempre dándole lata a 22 Yardas Rugby. Que ha traído cantantes para poder ayudarlos también, ¿no? Y bueno, tiene que ver con nuestra cultura. Descubrí una banda. Hoy te tiro el dato, pero después, en el próximo programa, te voy a pasar un par de temas de esa banda. Te voy a pedir, ¿no? A la piratería. Comprá el material. Escuchá mucho Spotify. Acompañá a nuestros músicos. Descubrí una banda, Rey Parvis. Rey Parvis. No te puedo contar. ¿A que no tenés una idea de quién es? Es de Rafa. Rafa, que tiene que ver con Mi Operator, que es un hombre oriundo de Bahía Blanca. Le mandé hombre, es un pibe. Tiene toda la juventud, la vida, la garra. Y va por atrás de sus sueños. Y cada vez que lo miro, me hace acordar a mí cuando empecé con este programa. Se está apiantando un lagrimón del otro lado del video. Rafa. Dijiste Bahía Blanca, dejó bien el básquet, ¿no? Sí. Andás a ver. Lo único que sé, que canta. Y tiene un par de amigos tremendos, como Ulises Moyo, que está en guitarra. Gilmar Coxia, como baterista. El bajista Diego Noyo. Y Matío Carretero, aportando la percusión. Escuchen. Dale volumen, dale volumen. ¡Subime la música! ¡Esa! Y todos pueden verlo otra vez y otra vez. ¡Qué lindo que suena! Acá está, 22 Serras Rappi, la receta. Escuché esa voz. Escuché esa voz. Como se mecaniza tu voz, como una carta que se enciende y se pierde. ¡Bravo! Sí, bravo. Es músico, es nuestro, es argentino. Lucha por sus sueños, como nosotros por los nuestros. Tenemos que bancar a nuestros músicos. Escuché su música, está en Spotify, ¿sí? Búscalo como Ray Parvis. Es, nada, es una persona llena de ternura. Es un hombre sensible, es una persona sensible. Y, bueno, y tenemos que acompañar. Tenemos que acompañar, ¿sí? Sí, señora. Para el próximo vamos a escuchar más temas de él. Y te vamos, te voy a volver a pedir, comprá, comprá música. Acompañemos a nuestros músicos y después les vamos a estar pidiendo todas las fechas en donde vaya a tocar. Y si no lo tuviste en tu bar, dale, ¿qué esperás? Cualquier cosa te pasamos el contacto. Para el próximo programa, con más detalles, para que lo puedas ubicar. Buscá Ray Parvis, andate al Spotify y rompela con él en algún cumpleaños. No sé, hay muchas cosas que se pueden hacer para, inclusive, mirá, para los cumpleaños. Contratás. Para los tercer tiempos. Claro, a través de 22 Yardas Rugby, acá vamos a ser los managers. ¿Qué tal? Vamos. Rafa, no aflojes nunca por tus sueños. Y nos vamos a dirigir a todos. Exactamente. Nosotros también luchamos por los nuestros, así que estamos en el mismo camino. Y ahora sí, ahora sí se viene Rugby News. 22 Yardas Rugby, Rugby News. Bueno, y hoy nos desayunamos con la triste noticia de la lesión de Nahuel Teta Chaparro. Ay, qué no. Se rompió el tendón de Aquiles de la pierna izquierda, lamentablemente, en el entrenamiento. Qué locura. Para mí era un número opuesto en el equipo titular, en la primera línea. Para mí era titular, yo ya lo veía ahí en la cancha contra Inglaterra. Bueno, se rompió el tendón de Aquiles. Bueno, lamentablemente va a operación. No sé cuánto tiempo es la recuperación. No sé, pero más de 30 días, seguro. Olvidate, no. Dos meses, más o menos. Debe ser la recuperación, rehabilitación, tres meses, no sé. Y ahora la gran pregunta, Gaby. Y ahora los que van a viajar son Maiko Vivas y Lucio Sordoni. Lucio me gusta. Recuerden que a nosotros nos llamó la atención cuando Lucio Sordoni había quedado afuera. Exacto. De la lista. Bueno, lamentablemente, por este motivo, pero bueno, entra él y Maiko Vivas viajan. No se sabe quién de los dos quedará en el plantel, pero por lo menos viajan para reforzar el plantel que está entrenando en Portugal. Y que, bueno, este sábado va a enfrentar a España en el estadio del Atlético de Madrid, el Civitas Metropolitano. Bueno, creo que tiene una capacidad para 68.000 personas el estadio. Y, bueno, ahí los Pumas van a jugar su último partido previo a lo que es ya el debut en el Mundial. Recuerdo que antes del partido con Sudáfrica yo le había preguntado a Michael Chaika si ellos tenían en mente algún partido extra cuando estaban en España contra algún club como para mover los jugadores y me había dicho que no, que lo que tenían era eso y que quería jugar. Iba a jugar en la Argentina 15, pero, o sea, iba a seguir perteneciendo al plantel de los Pumas. Sí, yo lo único que pido es que el lunes, con el diario del lunes, no hagamos un análisis de la vara, ¿no? Porque es un partido más preparatorio para el Mundial. Acá no va a salir el 15 que va a entrar en el debut del Mundial. Seguramente va a haber jugadores que por ahí van a jugar y después no van. Puede pasar muchas cosas, ¿no? Pero, bueno, es sano aclararlo antes como para no generar falsas expectativas y, obviamente, crónicas que no reflejan la realidad porque es preparatorio para el Mundial, ¿eh? Es preparatorio, es un partido por el festejo de los 100 años de la Federación Española de Rugby. Sí. Es un partido en el cual los Pumas tienen la chance, o sea, Michael Chaika tiene la chance de ver otros jugadores, de darle rodaje a otros jugadores. Sí, señor. No creo que ese sea el 15 inicial contra España, sea el 15 inicial que tengan en mente. Va a aprovechar para darle rodaje a otros jugadores y, bueno, nosotros más o menos tenemos en mente lo que podría hacer el equipo titular cuando debuten frente a Inglaterra. Más o menos una idea tenemos. Puede haber alguna modificación, pero no creo que haya mucho. Ahora, bueno, esto lo de Teta Chaparro rompió un poquito eso que nosotros pensábamos. Ahí ya nos queda duda de quién va a ser ese pilar. Quiero tirar un dato también que va a ser un punto de inflexión para España también. Recordá vos que ellos quieren replicar un poco el modelo de aquí, ¿no? De la formación que tiene Argentina. No se olviden ustedes que por allí apareció Aspirina cuando era el head coach de Jaguares. También Daniel Urcade, que ellos fueron un paso fundamental allá en el rugby de España, que se los llevó. Inclusive, mirá, hago memoria, Aspirina anduvo recorriendo España para ver la calidad de jugadores, la geografía y poder generar cosas allí. Hay muchos jugadores que emigran para España. Es una plaza que va tomando valor. Y España no escatiman recursos a la hora de fomentar el deporte, cualquier deporte. Es más, las chicas salieron campeonas del mundo. Sí, del mundo. El rugby no es la excepción. Me tocó ir de gira con mi club a jugar a España. Y la verdad que los polideportivos que hay a nivel municipal para jugar, hablamos de cancha sintética de ahí para arriba. Sí, seguro. Te hago, me meto un cachito en tu bloque porque está Joaquín Fonseca, que te está mandando saludos, que está escuchando todo esto. Sí, desde Neuquén, te está mirando en la televisión. Saludos a mis compañeros y árbitros de rugby. Ahora sí, metele a tu resumen. Bueno, no sabemos, como decíamos antes, quién va a quedar los dos, pero ya más o menos nosotros tenemos una idea de lo que podría ser el equipo titular frente a Inglaterra. Como decías vos, Fabián, lo de este sábado es un partido en el cual necesitamos ver los jugadores también, más allá de que es un partido en homenaje a los 100 años de la Federación Española de Rugby. Para los Pumas tiene que ser un partido en el cual muevan los jugadores y más o menos ya cierren algunas cositas más pensando en lo que va a ser el debut el 9 de septiembre. Muy bien. Bueno, otra noticia internacional que sorprendió un poco. Steve Hansen se suma a los Wallabies como parte del staff de Eddie Jones, como asesor. Va a ser asesor de Eddie Jones, que bueno, no estaba pegando una con Australia. Le voy a ayudar. Y lo que pasa, está bien, llegó, se encontró con un equipo que no anda, pobre tipo que va a ser. Dijo, bueno, che, a ver qué me pone una mano y llamó a su amigo, Steve Hansen, vení a darme una mano. Help me, please. Bueno, a Ross se cruza el charquito y se va a ir con Australia. ¿Qué piensas que no puede dar la tecla? Porque estamos hablando de un entrenador con historia, con mucha historia a nivel selección. Es verdad, pero no, salvo el primer tiempo de Australia contra Nueva Zelanda, en el partido, no recuerdo cuál de los dos partidos, creo que el del partido del Championship. Salvo ese primer tiempo, estábamos jugando muy bien y que se lo dio vuelta a Nueva Zelanda en el segundo tiempo, no lo vi bien Australia. Está en una zona que está bien, está con Gales, que más o menos está levantando un poquitito. Y bueno, está con Fiji, hay que ver qué pasa en esa zona. Bueno, quedó mucho material afuera, son ya las 59 minutos, pasaron de las 10 de la noche, así que vamos a tener... Andiamos. Andiamos, sí, tarea para el próximo, escuchá, escuchá eso. ¿Qué pasó con Owen Farrell? Owen Farrell. Al final lo suspendieron. Sí. No llega para el debut. Baja para el Sol Blanco. Los dos primeros partidos no juegan ni contra Argentina ni contra Japón. Al final se hizo lo que se tenía que hacer, porque la propia World Rugby se dijo para adentro, che, escúchame, ¿cómo que de una roja pasa una mancha y no pasó nada? Revisen long, le dijo, en inglés, y bueno. Lo terminaron mirando y dijeron, che, no, bueno, dos partiditos. Bueno, sentaron precedentes. Muy bien, chicos, se quedaron con ganas de hablar, pero bueno, tuvimos un programa súper cargado de toda la actualidad, un blog espectacular, dos telefónicas de campeones, de gente que labura en el interior del país. Así que, bueno, a prepararse. Después tenés que contar de los All Blacks, sí, que Jan Foster confirmó que no va a contar con Shannon Friesel ni Broder Retalick en el arranque de la Copa del Mundo ante Francia. Bueno, mucha, mucha información que no hay caso, sí, no hay caso, no lo podemos meter. Gracias a todos, gracias Rafita, seguí luchando por tus sueños acá, 22 Yardas Rugby, te banca, querido. Así que, nada, a vos, Gaby, como siempre, espectacular lo tuyo, gracias por permitirnos. Gracias a ustedes acá que ayudan, empujámoslos tres juntos. Sí, por supuesto, siempre en el mismo banco. Fabián Gijena, vamos, muy bien, muy bien. Seguimos para adelante también nosotros, gracias, buenas noches. Te vas a dormir con una sonrisa, sabiendo que diste todo y si algo no te salió, dale, mañana tenemos otra oportunidad. Chau, chau, nos vemos. Chau, chau.